¿Qué pasó? Pegatea la pareja y fue... Hoy yo soy un líder, por leer algo miras está libre Prueba de miedo y después me dices tu fuego en el Caribe No hay que las apariencias, no te engañes Te pegateas el 3, 3, 6 años, ¡Azobla! Yo soy un vestido de escarillo, que caña el papá bandario La cachita me mira fascinada, la vía se pone en media guillada Hasta la cuenta de lo contrario Porque veo que yo tengo la capacidad, como me requiero El chico sabe el tiempo lo que hace, el tiempo que se pare Los niños de los hombres, el chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que se pare, alma a los colores ¡Azota! ¡Azota! ¡Y el sanduqueo! ¡Azota! 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 ¡Azota!